No te enamores de mí Porque yo soy como la abeja Siempre en busca de la miel Porque yo soy como la lluvia la cosecha A veces la moja, a veces no llega No te enamores de mí Porque yo soy como los años Siempre cambio de estación Porque yo soy como una nube en el cielo Tal y como llega Se la lleva el viento Porque ya no cometo errores Como antes Porque mis sueños ya no son tan importantes No te enamores de mí No te enamores de mí Porque yo sé que no se vive de ilusiones Porque no basta con tus buenas intenciones No te enamores de mí Porque he aprendido en este mundo A gozar mi soledad Porque disfruto de una noche con cualquiera Tan solo una noche con cualquiera Tan solo una noche con cualquiera No me interesa No te enamores de mí Porque no quiero que me culpes Vete pronto de la vez Porque no quiero ser la causa de tus penas Agarra otro rumbo Por mí No hay problema Porque no quiero que me culpes Gracias.